Nos habíamos comprometido en el último acta, estaba fijada para hoy día 15, tuvimos una reunión con la plana, con toda la comisión directiva del SOEN, un poco para planificar salarialmente lo que va a ser el segundo semestre del año. Por supuesto, muy importante retornar a la mesa de diálogo, a tener las idas y vueltas naturales y frecuentes que pueda haber en una discusión salarial, las pretensiones, por ahora te puedo decir que hubo un acercamiento, todavía tenemos toda la próxima semana para volver a reunirnos, quedamos en volver a reunirnos durante el lunes o martes. Por supuesto, también están los teléfonos abiertos, eso también es muy importante porque uno va conociendo la pretensión de la otra parte y trata de ir acomodando las posibilidades. De la reunión participó también la Secretaria de Hacienda, es muy importante que ella esté presente porque nos marca las posibilidades para lo que resta del año. De esto va a surgir en los próximos días o quizás la semana que viene la posibilidad de ir ya sea cerrando algo a nivel semestral para lo que quede del año o puede acordarse de forma bimestral, hay muchos factores a tener en cuenta, pero ya que estemos dialogando y en estos términos yo lo veo muy, pero muy positivo. Doctor, ¿hubo algún pedido formalmente en cuanto a números por parte del gremio SOEM o alguna respuesta por parte del municipio? Por lo pronto lo que hubo fue un análisis, recuerden que en el día de ayer conocimos la inflación de julio, entonces hubo un análisis de cómo terminamos el primer semestre, cómo se va a continuar el segundo semestre y propuestas de ir bimestralmente o propuestas de ir semestralmente. Se han arrojado algunos números, pero me parece prudente esperar que ellos tengan sus reuniones, volver a reunirnos y ya acercarnos en esas pretensiones. Honestamente creo que estamos mucho más cerca de lo que estuvimos en las reuniones anteriores en donde nos llevaron a un conflicto sin sentido, pero esta vuelta veo otro tipo de diálogo, sinceramente otro tipo de diálogo. Tan es así de que, bueno, hasta este momento fue la reunión con SOEM que engloba a la mayoría de los trabajadores municipales y ahora nos están esperando todo el sector docente, tenemos nuestro propio sistema educativo municipal con tres colegios y bueno, por supuesto también ir ordenando, se trata también de trabajadoras y trabajadores municipales que están esperando su recomposición. Se dijo por parte de la Secretaría de Hacienda cómo está el municipio en este momento. Por el momento el municipio está ordenado, está equilibrado, pero son claves las decisiones que se tomen y los acuerdos a los que se aborden en materia salarial, porque por supuesto, digamos, hay un gran porcentaje de los recursos o del presupuesto que va destinado al pago y de los trabajadores, entonces tenemos que ser muy prudentes con ellos, muy serios y muy responsables porque no nos podemos comprometer a aquellos que no podemos pagar. En Farmar descubrí estas ofertas imbatibles todo el mes. 2x1 en Pantene, champú y acondicionador, llevando dos iguales. 2x1 en Colgate, cepillo dental, llevando dos iguales. 35% de descuento en Gillette, máquina para afeitar. 30% de descuento en Oral-B, crema dental. Farmar, conveniencia para comprar. Argentinos, desde la cuna. Por eso en este mes de las infancias, haceles el mejor regalo con un préstamo en cuotas fijas o compra en comercios registrados con Crédito Argentino. Te esperamos en nuestras sucursales. Crédito Argentino, tan argentino como vos. Para el Día del Niño, musimundea lo grande en nuestras sucursales y en musimundo.com. Aprovechá hasta un 20% de descuento y hasta 24 cuotas fijas con Crédito Musimundo. Y empezá a pagarle 100 en septiembre. Musimundo, parte de tu mundo. Gracias. 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 Gracias.